Hacienda ha dado a conocer la lista de morosos que deben más de 600.000 euros al fisco. Una lista en la que ha entrado el exárbitro de fútbol, José María Enríquez Negreira, implicado en un presunto asunto de corrupción que relaciona al Barça. También se cuelan en este grupo el exjugador blaugrana Silva de Oliveira y las empresas Toysarás y Pulmantur. El exárbitro de fútbol, José María Enríquez Negreira, ha entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, mientras que el personaje televisivo, Kiko Matamoros, el expresidente de Banquia, Rodrigo Rato, y el exjugador del Barcelona, Samuel Eto'o, desaparecen de ella. De acuerdo con el décimo listado de deudores con Hacienda publicado este viernes, José María Enríquez Negreira acumula una deuda con el fisco de 1,11 millones de euros. En la lista también ha entrado el exjugador del Barcelona, Silva de Oliveira, con una deuda de 821.917 euros. Por el contrario, entre las personalidades que abandonan la lista destaca el escritor Ildefonso Falcones, el expresidente de Banquia, Rodrigo Rato, el empresario, José María Aristraín, el cocinero, Sergi Arola, y el personaje televisivo, Kiko Matamoros. Además, el futbolista, Dani Alves. El listado de morosos de Hacienda se abandona en los casos en los que los deudores reducen su deuda por debajo de los 600.000 euros, aunque se aproxime a esa cifra, o por otros supuestos como cancelaciones por el cobro, prescripción o por insolvencia definitiva, entre otros, sin perjuicio de que puedan volver a aparecer a posteriori. Gracias.